Este chocolate blanco está bien templado. Para poder trabajar lo tenemos a una temperatura de 30 a 33 grados centígrados. Recuerda que aprendimos en el video de cómo conseguir los bombones más brillantes que la temperatura del molde debe estar entre 13 y 16 grados centígrados. Para que se logre el choque térmico entre el chocolate y el molde. Quiero hacerte notar una diferencia. Si revisaste el video llamado viste los nuevos bombones no creerás el brillo. En el mismo hicimos el encoquillado con chocolate con leche. Y este junto a las tres capas de azul rey se ve más oscuro el azul. De esta manera logramos un azul más intenso para simular el universo y dentro de él la nebulosa llamada ojo de dios. Hicimos esta diferencia para explicar la técnica de cómo se ve la misma pintura. En este caso el azul rey acompañado con un tipo de chocolate y otro tipo. Usando también más o menos capas de pintura. Y entonces adaptamos un azul más claro para simular un atardecer en el cielo estrellado de Nueva York. Luego de llenar el chocolate en las coquillas debes golpear el molde para que salgan las burbujas. Luego retiras los excesos. Colocamos este mousse de arándano que definitivamente es una deliciosa y delicada combinación entre el chocolate blanco y el arándano. En los próximos videos te estaremos entregando la receta de este delicioso mousse. Para que tengas alternativas de relleno y ofrecer a tus clientes. Antes de cerrar coquillas es aconsejable dar un poco de calor a los filos de las coquillas para que el piso del bombón se pegue más fácil al colocar el chocolate. Esta manera de cerrar coquillas aconsejo usarla cuando no tienes mucho material para cerrar. Pero debes verificar que al final queden bien cerradas. ¡Gracias! 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 Y aquí están estos preciosos bombones con una pintura temática del atardecer en Nueva York. ¿Qué te pareció? Si te gustó este contenido regálanos un like y suscríbete a nuestro canal para seguir creciendo juntos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!